Buenas noches a todos. Esto es un sueño para los jóvenes que gobiernos. La oportunidad de presentarse en este teatro es una experiencia que no se les olvidará nunca a cada uno de estos niños teatros. Y todo esto ha sido gracias principalmente a la Asociación de Amigos del Teatro José de la Cruz Mena y su generosísimo patrocinio de este evento. Han sido muchas las personas que han apoyado para que este evento se realice. Entre ellas quiero mencionar a Manuela de Prego, Ronald Lirón, Roberto Manzanares, Samaria Espinosa, el profesor Sterling Vázquez, el compañero Kevin Berry y la compañera Nancy Gregg. De igual manera, nada de esto hubiera sido imposible sin el trabajo arduo de los profesores de zones segovianas, la dedicación de los estudiantes y el esfuerzo de los padres de familia. Solis segovianas es un centro de enseñanza artística de la Ciudad de Feliz. Impartimos cursos de música, baile, pintura y dibujo a aproximadamente 100 niños y adolescentes. Somos un centro inclusivo. Atendemos niños con diferentes discapacidades en el aula regular. La mayoría de nuestros estudiantes están dejados. Algunos hacen un 100%. Y esto es gracias al patrocinio de una fundación privada nicaragüense que se llama la Fundación Superhéroes. Hoy es nuestra primera presentación en la Ciudad de León. Y tengo que decir que durante todo el proceso preparativo hemos recibido tanto cariño y tanto apoyo del pueblo de León. Que lo único que me queda decir es gracias. Gracias León. Gracias por su fraternidad. Y gracias a cada uno de ustedes por estarnos acompañando en esta gran gala artística. Y bueno, que sigamos disfrutando del talento de estos jóvenes. Muchas gracias.